...de que exista la libertad de expresión, de que estemos avanzando, que existan todos los derechos para todos los ciudadanos de las Américas que tenemos y disfrutamos nosotros aquí en los Estados Unidos. Los que han dicho, quienes han criticado esas declaraciones del presidente de que Hezbollah ha estado ahí, las denuncias del enriquecimiento de uranio, el envío de uranio en el triángulo Teherán-Damasco-Caracas, ¿no lo consideran importante ustedes? Bueno, nosotros, como te decía, y el presidente lo dijo en la entrevista contigo, que tomamos muy en serio cualquier tipo de acusación de las actividades de Irán en este hemisferio y las estamos monitoreando, no solo nosotros, sino en cooperación con nuestros aliados. Eso lo tomamos muy en serio. Pero elevar innecesariamente a cualquier tipo de líder en el hemisferio que esté tratando simplemente de buscar ese tipo de atención no es la respuesta. Esa es la estrategia vieja. Eso es algo que hemos dejado atrás a favor de afianzar relaciones con nuestros aliados, asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible por mejorar la seguridad de los ciudadanos a través del hemisferio, asegurándonos que estamos buscando cooperación en materia de energía a través del hemisferio y, por supuesto, mejorando la economía, porque así es también como conseguimos prosperidad para todos nosotros. Por eso son importantes los tratados con Colombia, con Panamá, que estamos ahora implementando. Por eso es importante la cooperación con Brasil, que son poderes que están emergiendo, no solo a nivel del hemisferio, sino a nivel mundial. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que somos una región grande e importante, que el presidente ha reconocido eso. Por eso ha viajado cinco veces aquí dentro del hemisferio. Por eso ha ido a ambas cumbres de las Américas desde que entró en funciones. Por eso tenemos un contacto a los más altos niveles a diario con nuestros aliados a través de la región. Ese es el enfoque nuestro, porque eso es lo que avanza los intereses de los Estados Unidos y los intereses, francamente, de la democracia que queremos avanzar en la región. José Dante, lo mismo piensa en ustedes, la misma pregunta. ¿No es una amenaza el presidente Chávez y el gobierno y todo lo que se ha señalado de las actividades del presidente venezolano para la seguridad nacional de Estados Unidos? Mira, Oscar, haciéndole eco a lo que dijo Luis en este momento, entre más lealces tú el perfil a un personaje como Chávez, simplemente lo estás ayudando. En este momento él está enfrascado en una campaña electoral en Venezuela y Romney y Rubio y Rivera y todas estas personas, lo único que están haciendo es dándole munición a él para hacerle campaña en contra a Enrique Capriles. Y lo único que van a terminar haciendo el partido republicano es ayudando a Chávez a salir reelegido nuevamente. Un buen ejemplo de esto, tú que eres buen estudiante de la historia hemisférica, acuérdate en el 2002 cuando el embajador de la administración Bush en Bolivia le advirtió al pueblo boliviano que cuidado votaban por Morales. Y eso significó un aumento en 10 puntos en las encuestas para Morales hasta el punto en que Morales comenzó a llamar al embajador Rocha, en ese momento lo comenzó a llamar su jefe de campaña. Así que básicamente lo que están haciendo los republicanos es convertirse en jefe de campaña para Chávez y dándole municiones para que cree un sentimiento nacionalista en Venezuela y salga reelegido nuevamente. Así que no le están ayudando al pueblo venezolano, no están ayudando a las relaciones hemisféricas del país y están empeorando una situación que como dijo Luis ha venido mejorándose bastante, se ha marginado bastante a Chávez. Y Estados Unidos, el nivel de aprobación de Estados Unidos indiscutiblemente ha aumentado tremendamente a través del hemisferio. Así que este tipo de reacciones tan bruscas no ayudan para nada. En el mejor de los casos son ingenuas, usando sus propias palabras, y en el peor de los casos son oportunistas sin ponerse a pensar en el bien de nuestras relaciones hemisféricas y tampoco en el bien del pueblo venezolano, simplemente dándole un perfil a Chávez que no se merece que se le esté dando. Vamos a pasar a un tema que ocurrió ayer y que ocurrió hoy, que ha sido noticia ayer y hoy, la comparecencia del candidato Mitt Romney ante la Asociación del Avance para las Personas de Color y la no asistencia hoy del presidente Obama, sino del vicepresidente Joe Biden. Vamos a ver lo que ocurrió ayer. Si nuestro objetivo es empleos, tenemos que parar de gastar más de un millón de dólares más de lo que hacemos cada año. Y así, para hacer eso, voy a eliminar cada programa no esencial y caro que puedo encontrar. Eso incluye Obamacare, y voy a trabajar para reformar y salvar. Parra, ¿cometió un error aquí el candidato Romney en ese lugar al decir que iba a eliminar lo que él llamó el Obamacare? ¿O fue pensado, fue fríamente calculado? Bueno, decir que va a eliminar la reforma de salud es un error garrafal porque básicamente le está quitando a 12 millones de hispanos que están recibiendo exámenes sin tener que pagar adicionalmente por ellos, les quitaría ese beneficio. Le quitaría a casi 750 mil latinos menores de 26 años que ahora reciben seguro a través del seguro de sus padres. Les quitaría ese seguro, le quitaría a millones de niños a través del país el seguro porque ahora ya no les pueden negar una cobertura por condiciones persistentes. Así que es un error garrafal con cualquiera que sea la audiencia. Cuando tú le comienzas a decir a la gente todos los beneficios que están comenzando a recibir a raíz de esta reforma de salud y los millones, las millones de personas que van a recibir cobertura médica, sea frente al NAACP, sea frente a cualquier organización latina, sea en cualquier lugar, es un error revocar algo que va a cambiar y que está cambiando las vidas de millones de personas a través del país. Luis, finalmente una doble pregunta porque el tiempo se nos viene encima. ¿Por qué el presidente no fue hoy y envió al vicepresidente Joe Biden a esa misma reunión? Y realmente hay muchas, hay varias encuestas que dan un fuerte rechazo al plan de salud del presidente. Bueno, el plan de salud, como lo decía José, es algo que la gente todavía se está enterando que está incluido y que ha tenido la mala suerte de ser víctima de mucha mala información. Por eso es tan importante que la gente sepa que este plan de salud lo que hace es darle a nueve millones de hispanos que no tenían cobertura de salud la ayuda para conseguirla. Y esto es un contraste, sea de Venezuela, sea de América Latina, sea de reforma de salud, un contraste en las visiones no solo entre el presidente de Mitt Romney, sino entre básicamente lo que hemos estado luchando en el Congreso con el liderazgo republicano, que es que ellos quieren retroceder en todo y volver a lo que era el país antes. Entonces, quieren volver a los momentos en que teníamos déficits históricos y que le quieren dar más recortes tributarios a los multimillonarios, en vez de hacer lo que el presidente quiere de proteger, reducciones de impuestos para personas que ganan menos de 200 mil dólares, pero eliminarlos para las personas que no la necesitan como el mismo presidente, que son el 2% de los más ricos en el país. Es una visión en la que quieren volver en el Congreso a luchar sobre la reforma de salud, en vez de implementarla como la Corte Suprema ya determinó con finalidad, que es una ley constitucional que se debe estar implementando. Eso es lo que deberían estar enfocados. Y francamente que el Congreso lo que debería estar haciendo en este momento es tomando las medidas que el presidente les ha presentado para poder crear un millón de trabajos más. Si actuaran sobre lo que el presidente ya propuso, podríamos crear un millón de trabajos más. Eso es lo que debería ser el enfoque. No volver a librar las batallas del pasado. Luis Miranda, muchas gracias por venir esta noche. Muy amable. Gracias a José Dante Parra desde Washington. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.